que quiere acabar con el fenómeno de los trabajadores pobres. Incluso la Unión Europea llega a cifrar a que se tiene que subir entre un 60-50%. Esto es para que no haya tampoco en el mercado europeo, la unidad europea, unos países que sean trabajadores y otros que se lleven de alguna manera, que sean los productores. Esta es la idea de un poco armonizar el mercado laboral y productivo en Europa. Y esto es una cuestión que creo que la Unión Europea, de una mayoría conservadora liberal, no creo que sea socialcomunista como podría apuntarse. Entonces, la subida apunta a unos 35 euros, son 14 pagas. ¿Cómo que la subida es de 35 euros? La subida al final, son 35 euros sobre lo pactado, para llegar a los 1.000 euros. Lo que acabará percibiendo el trabajador son 35 euros. Son 35 euros, exactamente. Al empresario le costará más, no se preocupe. Estos 35 euros son un 3,5% realmente de subida y tenemos una inflación que se sitúa en el 3,7. O sea, estaría un 1% todavía por debajo de lo que tenemos de inflación. Con lo cual, si no se llega a realizar esa subida, tendríamos todavía unos trabajadores que estarían todavía por debajo del coste real de la vida. Subimos las pensiones y me parece que los partidos conservadores, aquellos que se preocupan por la actualización de las pensiones, protestarían si no se elevan esas pensiones al índice actual del coste de la vida. Y los trabajadores no son menos y efectivamente necesitan ese incremento que aún así, estamos hablando de 1.000 euros, 1.000 euros que todavía está muy alejado del salario mínimo europeo.